vale mi amor aquí hay que empezar a ver recuerdos mire todo el bling bling aquí le puedo comprar la niña de compromiso mire este video va para El Salvador para los que visitan Esquipula muy seguido o para los que quieren visitarlo no sé si le puedo preguntar el precio de algunas cosas y usted lo dice por ejemplo esto que es muy conocido en nuestra cultura latinoamericana este en quexal vale 10 quexales en dólares sale a 1.50 no tenemos a nadie que arreglarlo para niños tiernitos los llaveritos de Guatemala hay variedad de estilos todos esos de Guatemala le valen 20 quexales en dólares le vienen saliendo 2.75 esto le valen 15 quexales le salen a 2 dólares es el ave nacional de Guatemala el quexal es decir el torbocio hoy no estoy en El Salvador y ya algo más grande como por ejemplo estos cuadritos así como esto le salen a 10 dólares 75 quexales y las imágenes imágenes ahí varían los precios depende de cuál es el por ejemplo las más grandotas así como este San Miguel le salen a 750 de quetzales de quetzales le salen a 100 dólares y estos pequeños de cabajos a cuántos también hay unos que le valen 2.25 hay otros 3.25 y usted mi amor no iba a llevar unos llaveros de esquipulas de Guatemala a mi hermano me dan ganas de llevarle esta ahí le pongo el nombre le ponen el nombre si se quiere porque una bota de esta una tilapia a mi mamá no se que llevarlo como no son evangélicos ¿dónde fue el que estaba? escoja algo vamos a seguir viendo aquí este es como el mercadito de artesanía de aquí de esquipulas está a un costado de la iglesia no hay donde perderse y esos son los baños miren por si un día vienen ustedes ahí de los baños pues después de utilizarlo aquí está la salida bien cerquita ahí veis ahí veis 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 colquete sin libros igual teníamos destinado eso para recuerdos verdad este pongame este para mi mamá ¿le alcanza? son 60 mil exacto oh chica ahí es la del billete mira a la Gaby que le puedo llevar? solo por curiosidad ¿cuánto cuesta esa camisita? 125 es que por todos lados hay música gracias bueno miren este es el mercadito de artesanías de aquí de esquipulas está a un costado de la catedral y está prácticamente detrás de los baños ahí están las escaleras usted baja y llega hasta esta calle miren repleta de recuerdos de esquipulas todo todo prácticamente todo tiene que ver con la religión católica desde velitas escapularios rosarios miren un poquito de todo amigos un poquito de todo sinceramente sí sí la vamos a comprar porque veo que esta apenas la están envasando miren pase adelante miren la magnífica pase adelante huele recién hecha si huele ¿cuánto cuesta esta conserva? le vale 10 quexales 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 no yo no a él le encanta la cámara una verdad si llévese una no espérame se van para alagar no quiero llevarle una a un conmigo para que alcanza para 2 2 las cámaras son tuyas y es para adelante que más vende vaya que no le dio pena dígame que más vende y dígame los precios canitas de leche anisio manía pepitorias caramelos hay de a 5 día 10 huele rico huele rico y está bien pero es como de que partiendo ¿ustedes lo hacen? esa si nosotros la hacemos es receta de familia no tiene para probar ven ahorita le voy a dar la prueba no es que yo la última vez que viene aquí yo le digo a ella de que nosotros le llamamos conserva de coco ajá y pues se deshacía en la boca ¿cómo se llama aquí? nosotros allá consumimos también conserva de coco pero conserva de coco le dicen bocadillo queso también le dicen pero la de acá no se es más cremosa no se que se debe no pruébala ahí ay se está bien fresca si esta fresca mmm que rico se deshace en la boca por alguna razón es diferente nosotros allá compramos pero es un poco más dura ah ya no esa es porque esa lleva más coco puede ser verdad si pero se deshace en la boca no estoy exagerando y desde que venía para acá era lo que yo quería hacer otra vez buscar conserva de coco porque la verdad me encantó vente acá pero vamos a mostrar un poquito más de lo que está acá canastitos también, manía, anisíos cosas dulces para mi papá vamos a ver pero esto ya debe ser caro verdad yo no sé si todavía tengo pisos valen 50 la bandeja y lo tengo también así a 10 ¿qué son? son tamarindos mmm ah pero esto es tamarindo algo que pueda ver que le pueda gustar a mi papá y esas donas que son? estos son panitos panitos de qué? es panito de trigo pan baja es pan es que hemos visto cosas aquí bueno por ejemplo lo que cargo mi mano son nueces me gustaron las nueces ¿qué es esto? estos son colochas de guayaba ¿y esto? estos son higos ¿higos? ¿eso cuánto cuesta? vale 60 la bandeja y le puedo vender también 3 higos ayer estuve grabando unos palos de higo aunque ustedes no lo crean fui a grabar unos solares unos palos de higo pero que a mi papá le gustan no hay de aquí de las que le gustan son unas bien oscuras por eso creí que esto era pero son redondas y ya vamos buscando la salida pero yo quería buscar algo algo muy 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 de guatemala para probar o sea alguna un bocadillo típico algún postre típico ya nos despedimos de la catedral nos despedimos de la zona de la catedral aquí en Esquipula amigos ya vamos buscando la salida nosotros ahí estamos miren así que la salida la salida que nos quedó la salida la salida que nos quedó que nos quedó no te me no aquí y lo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!